Número de factores primos de un polinomio. Primer paso, la factorización. Aquí arriba está el video de cómo se ha factorizado paso a paso ese polinomio. Los factores primos salen de los que quedaron multiplicándose. Vamos a analizar cada uno si es o no factor primo. A ver, ¿esto será factor primo? Para que sea factor primo, una de estas variables que está dentro del paréntesis debe aparecer. Por ejemplo, el n aparece y listo. Es suficiente para decir que es factor primo. Ahora, esto de acá. A ver, el m, por ejemplo, ¿aparece? Sí, entonces sí es factor primo. Al menos uno de ellos es suficiente que aparezca para que sea factor primo. Entonces, ¿cuántos hay? Hay dos. No se olviden que aunque hubiera exponente acá, por ejemplo, tres, de todas maneras solamente se contaría a este, ¿de acuerdo? Porque para hallar factores primos no se tome en cuenta el exponente. Igual hubiera salido dos. Fin del ejercicio. Fin del ejercicio. Con el ejercicio.